El gobernador de Boyacá continúa su recorrido por los municipios del departamento. En esta ocasión, en el municipio de Tensa, se presentó el proyecto para la construcción del Parque del Artesano que busca enaltecer la labor de los campesinos con la elaboración de sus artesanías. Y va a ser un espacio también para que ellos puedan exponer sus productos y puedan comercializarlos, que es importante que a veces el intermediario se queda con la mayor parte de los recursos. De otra parte, el gobernador visitó el nuevo Centro de Integración Ciudadana, obra que fue financiada por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Boyacá. Nosotros tuvimos una contrapartida de 150 millones de pesos, 1.050 millones en el Ministerio del Interior y vemos hoy que la obra ya está en funcionamiento, ya los niños están jugando y nos alegra mucho que esas semillas que hemos sembrado pues estén germinando y estén floreciendo tan rápidamente. Gracias alcalde por hacer tan buena labor, felicitaciones y seguimos adelante en sacar esta hermosa región.